Muchos piensan que el problema de la generación de basura solo afecta a las ciudades grandes por la cantidad de residuos que genera, pero no es así. Porque aunque vivamos en zonas rurales apartadas, la cantidad de basura que generamos todos los días está afectando el medio ambiente. Por eso en una institución educativa en la vereda de Caguancito, en el municipio de Garzón, en el Huila, crearon un proyecto llamado LASERES, que significa reducir, reutilizar y reciclar. El proyecto busca crear conciencia en los niños y jóvenes para que puedan aprender el manejo de los residuos sólidos y para que también tengan respeto por el medio ambiente y por la comunidad en la que viven. Veamos este interesante proyecto. Bueno, el proyecto LASERES es un proyecto que consiste en hacer un tratamiento a la problemática del manejo de los residuos sólidos. Nosotros consideramos que este tipo de problemáticas deben abordarse desde la escuela porque es el espacio por naturaleza formador. Y en este caso, con el enfoque que pretendemos nosotros, es un espacio formador de buenos ciudadanos. Y dentro de esa concepción que tenemos nosotros de buen ciudadano están buenas relaciones con el entorno. Todos sabemos que el plástico es una problemática a nivel mundial. Entonces nosotros con el plástico, primero que todo queremos mejorar el medio ambiente con la recolección del reciclaje. Y en segundo lugar, la creatividad de los muchachos con las clases de artística y las manualidades. Pues de los residuos que sacamos de la hora de recreo, podemos hacer este trabajo que estamos haciendo. Chévere porque nosotros cogemos esa basura para hacer algo como bueno con ella para que no contamine nuestro planeta. Hace aproximadamente seis años, en cada salón había ubicada canecas. ¿Qué hacíamos? Depositamos la basura ahí, pero sin clasificarla. Nos pusimos en la tarea de organizar esto, de organizar esto con tal meta de poder utilizar, reutilizar todos estos desechos para un mejor manejo y dar un mejor uso a todas estas. Sacamos las canecas y hemos visto los resultados. Por fuera del aula lo que tenemos es que en los momentos de esparcimiento de los estudiantes hemos dispuesto unas canecas con los respectivos colores que corresponden a los diferentes tipos de elementos que se generan en cuanto a los residuos. Este es el procedimiento que llevamos después de sacar las canecas desde los salones. Ya no tenemos ubicada allá, ahora las tenemos ubicadas en diferentes lugares de toda la institución. En el centro de acopio lo que tenemos es un espacio que hemos determinado para que allí lleguen los materiales seleccionados, previamente separados. Aquí podemos reciclar todo tipo de residuos, ya que a todo esto le podemos dar una función. El papel, como podemos observar en los trabajos hechos por todos los estudiantes de la institución, el papel, hacemos un procedimiento y elaboramos un mismo material para darle otras funciones. Podemos ver que teníamos flores, teníamos adornos de diferentes clases, todo es hecho con estos residuos. El plástico, haciendo el manejo con las máquinas que ya pudimos observar, le podemos dar un muy buen uso, las botellas y el cartón, que todo esto es aprovechable. Y los residuos orgánicos, y esos son abonos para los cultivos aledaños de la institución o para los jardines. Tenemos una fuerte campaña diaria en los tiempos de esparcimiento de los muchachos, que consiste en estar insistiendo a todos los estudiantados sobre la necesidad de no arrojar papeles al piso. Y en ese orden de días tenemos una serie de mensajes que ellos manejan en la emisora institucional, que es la que se funciona en el descanso, y tenemos una canción que es empleada, como podemos decir, como un himno del proyecto. Bueno, esto muchachos, también era para recordarles la campaña que está haciendo el profesor Pavel, y el del grado 11, sobre todo el proyecto de las R, así que por favor, colabórenos con eso. El desarrollo debe ser integral, y como docente, pues pienso que en ese proceso de formación, esa integralidad implica en todo este tipo de competencias, en este caso las ciudadanas. En ese orden de días, una formación integral de una persona se logra a medida que se puedan desarrollar todo este tipo de situaciones problemáticas con base en el desarrollo de competencias integradas.